Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Bioclarel Master. El día de hoy vamos a repasar los primeros temas de biología. Hablaremos sobre las ramas de la biología, los principales personajes, también las características de los seres vivos y todo eso desarrollando una práctica. Pero antes, 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 ¿qué cosa? Nuestro momento feeling. Recuerda, las personas que progresan son las que se esfuerzan más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esas personas no tienen suerte, tienen disciplina. Esas personas están suscritas a Bioclarel Master. Claro que sí. Ahora sí, vamos con la práctica número 1 de este CEPU 2022-2. ¡Hasta muy atentos! Muchos meses después. Muy bien, vamos a desarrollar la práctica 1, que abarca los seres vivos, las ramas de la biología, las características de los seres vivos, las propiedades de los coloides. Siempre es importante que revises la teoría que llega en tu práctica. Acá nos habla sobre biología, sobre las ramas, los campos de estudio. Menciona la anatomía, la antropología. Siempre es importante revisar. Recuerda eso. Revisa la información que llega en tu práctica. Ahí las características de los seres vivos. Y vamos con las preguntas propuestas. Pregunta número 1. ¿Se le considera el iniciador de la astrología? Respuesta a la letra de Aristóteles de Frigie, más o menos allá por el año 300 a.C. Número 2. Fue el primero en observar y describir las bacterias, los protozoarios, los espermatozoides. ¿Quién? Letra C. Anthony Van Leeuwenhoek. ¿No? Recuerda a Leeuwenhoek. No, vamos con la número 3. Acá la palabra clave. ¿Ya? Recuerda el reino protista. ¿Quién? Letra B. Heckel. Ernst Heckel. Heckel contribuye con el reino protista. También es considerado padre de la ecología. Número 4. Creo los términos eucariota y prokariota. No, yo les enseño a mis alumnos para que lo asocies. Uno bajito. ¿Quién? Chato. Ahí está. Hay que asociar. Número 5. Padre de la taxonomía. Este es un clásico. Te recomiendo. Anótete. La fija para los exámenes. Letra C. Letra E. Carbón. Lineo. O Carlitos. Lineo para los amigos. Lineo. O Lineo. 5. 6. Refutó. ¿Quién refutó la generación espontánea? Luis Pasteur. Letra C. ¿No? Luis Pasteur. Vamos con la 7. Teoría sobre el origen de los seres vivos. El toda vida proviene de otra forma de vida. Letra D. Biogenésica. 7. De 8. El origen de la vida llamada quimiosintética. ¿Por quiénes fue propuesto? Letra C. Oparín. Y también por Haldan. Claro que sí. 9. Haldus. ¿Trabajó sobre qué? Sobre las secuencias. Letra A. La 9 es la letra A. Base de qué? Del ARN ribosómico. Número 10. Wittaker. ¿No? Wittaker. ¿Qué podemos hablar de Wittaker? ¿No? Acá nos menciona. Según Wittaker, el agente que produce la enfermedad llamada malaria o paludismo, pertenece a qué reino? Letra B. Prototista. Muy bien. Vamos con la 11. Pertenece al reino protista de Wittaker, basado en el modo de locomoción, excepto. O sea, ¿quién no? Letra E. La... ¿Quién es? Cándida albícal. Porque Cándida es un integrante del reino fungi, ¿no? Es una levadura, ¿no? Pertenece a los hongos. 12. Pertes que no tienen raíz verdadera, ni tallo, ni hojas, y sin vasos conductores. Acá la clave es sin vasos conductores, son las briofitas. Recuerda que la diferencia de las briofitas, con las briofitas, es porque estas briofitas no tienen vasos conductores. Cuando hablamos de vasos conductores, tenemos que recordar al xilema, al floema. 13. La categoría taxonómica con mayor rango jerárquico, letra D. Dominio. Recuerda que se le atribuye al carbus el uso del ARN y ribosómico para utilizar este término dominio, ¿no? Tres dominios. 14, 14, 14, 14. ¿Cuál de las siguientes relaciones es incorrecta? La letra D. Linología, estudio de los crustáceos. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los crustáceos? Asocia letra C de crustáceos, C de arcinología. 15. La medusa, los corales, ¿pertenecen a qué grupo? Letra B. Nidarios o Celenterios. 16. Son artrópodos excepto. O sea, ¿cuál no es artrópodo? Letra D. Equinodermos. ¿Y quiénes están en el grupo de los equinodermos? Acuérdate, el mejor amigo de Wesponja. ¿Quién es? Patricio Estrella, ¿no? La estrella de mar es un equinodermo. El erizo de mar es un equinodermo. 17. Son invertebrados no artrópodos excepto. O sea, ¿quién sí es artrópodo? Letra C. Los miriápodos. Dentro de los artrópodos están los miriápodos, están los insectos, están los arácnidos, están los crustáceos. 18. Los helechos pertenecen a qué grupo? Letra B. Teridofitas. 18. B. 19. Estudia la gran diversidad de los seres vivos y las relaciones. Esa es la palabra clave, las relaciones. Letra B. La filogenética. 20. La malacología. Estudia quién es? M. De malacología. M. De moluscos. ¿Y qué ejemplos de moluscos tenemos ahí? Letra E. Los calamares. Los calamares, los caracoles, los pulpos, ¿no? Los moluscos. Vamos con la 21. Reproducción de las hidras. Letra C. Por gemación. 22. De la reproducción asesual en falso. Letra E. Estolones en la estrella de mar. Falso. 23. Peces sin mandíbula. Letra D. Lampreas. 24. Las anguijuelas pertenecen al kefilum. Letra D. Anélidos. 25. La ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos en categorías. Letra D. La taxonomía. Recuerda que taxonomía se apresiona con clasificación. Acá en la 26. Son animales estudiados por la mastozología. La clave de Zepu es la letra D. Tortugas. ¿Pero qué falta? ¿Qué falta? Le falta la palabra excepto en el enunciado. Entonces, ¿cómo debería de decir? Son animales estudiados por la mastozología? Porque recuerda que la mastozología estudia los mamíferos. Pero faltaría la palabra excepto. O sea, aquí no estudia la mastozología. Y la respuesta sería la letra D. Tortugas. Entonces, corrige. Anota. Excepto. Porque si lo dejamos como está. Son animales estudiados por la mastozología. La respuesta sería la A. Ballenas. Correcto. La B. Cambio. Correcto. La C. También. Entonces, acá lo que falta es la palabrita excepto. Anota. Anota. 26. 27. Ciencia que se encarga del estudio de la estructura y función del gen. Letra C. La biología molecular. 28. Acá también hay que hacer una corrección. Oído. 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 También. La clave de C. P. Viene. De los virus es falso. Y resalta la letra D. Pueden reproducirse. ¿Es eso correcto? No. Ahí hay un error. No hay un error de tipeo a la hora de subrayar. No. Porque lo que sería falso de los virus. Recuerda que en teoría los virus sí se reproducen. Sufren mutaciones. Claro que sí. Si no, imagínate el color de SARS-CoV-2. Omicron. Delta. Lambda. Bueno, tantas cosas. Sí se reproducen. Pero lo que sería falso acá. La respuesta debe ser la letra E. Que pueden producir ATP. No producen. energía. Los virus son parásitos obligados intracelulares. Entonces, corrige la 28 de la letra E. 29. Causan enfermedades al hombre. Virus. Excepto la letra D. El virus de la malaria porque no es un virus. Perdelece al reino protista. 29. Letra D. 30. Los crustáceos y los champiñones. Los crustáceos son estudiados. C de crustáceos. C de carcinología. Y los champiñones son hongos. Por lo tanto, son estudiados. ¿Por qué? Por la micología. Que estudia los hongos. 31. Carecen de organización celular. Los virus. Recuerda que los virus son complejos supramoleculares. 32. No es una genosperma. Letra E. Las palmeras. 33. Son monocotiledones. Son monocotiledones. Excepto. ¿Se acuerdan? Letra D. Las tunas. 34. La locomoción de nuevos organismos. Letra C. Movimiento amiboideo. Y avanzamos con la 35. 35. El cierre de pétalos. Este cierre es una reacción. Es una respuesta. Por lo tanto, la clave debe ser la letra D. Nacia. Correcto. 36. ¿Cuál es falso? Letra etología. Estudia la clasificación. Falso. Clasificación. Recuerda. Axonomía. La etología. Estudia el comportamiento. 37. Los escorpiones. Letra B. Aranología. 38. Dentro de los mamíos y los conejos. ¿En qué grupo está? En los lagomorfos. ¿No? Los lagomorfos. 39. Letra D. Adaptación. 40. Letra E. Bacterias. Los índices metabólicos más elevados. 41. Letra C. Ciclosis. 42. Letra C. galvanotaxia. ¿No? Estímulo eléctrico. 43. 43. El catabolismo es sergónico y degenerativo. Se observa en qué? Letra D. La respiración celular. Y recuerda que el organelo que se encarga de la respiración celular es la mitopondria. 44. Tipo de tropismo que presentan las plantas trepadoras. Letra B. Tismotropismo. 45. De acuerdo de la organización. La mayoría. Letra A. Asociación de complejos supermoleculares. Cuando hablamos de los organeros como los lisosomas. 46. De acuerdo a lo que dice ya. La glucosa. ¿Qué es la glucosa? ¿Qué son los aminoácidos? Letra B. Moleculas. ¿No? Nivel molecular. 47. Características de las reacciones anabólicas. Letra C. productora de materiales celulares. 48. 48. Son considerados procesos catabólicos excepto. O sea, ¿cuál no es catabólico? ¿Cuál es anabólico? Letra C. Gluconeogénesis. Recuerda que los procesos anabólicos son procesos de síntesis. Y debería tener en el término la palabra síntesis como la fotosíntesis o el término génesis como gluconeogénesis. Así que ya sabes. Anota. Anota por si acaso. 49. De las taxas. Es falso. Letra D. Tismotaxia. Estímulo térmico. Para que sea un estímulo térmico debería ser termotaxia. 50. Tocamos a la cochinilla. Letra B. Tismotaxia. Tismo positivo. 51. Son características de las reacciones catabólicas excepto. Letra D. Endergónico. Porque son exergónicos de las reacciones catabólicas. 52. 52. Separación de colores y cristalores. A través de una membrana. Semipermeable. ¿Cuál es la clave aquí jóvenes? La clave. Alaba la separación y luego membrana. Así de sencillo. Estudiando un tip. Separación y membrana. Diálisis. Letra A. 53. Responder a estímulos. Letra E. Irritabilidad. 54. No es una propiedad de depresiones corporales. Letra D. Osmosis. Porque no se considera como propiedad de depresión. Ni osmosis ni difusión. 55. Reacciones anabólicas que originan. Letra B. Crecimiento. 56. Característica de la reproducción sexual. Excepto. Es exclusivo de los animales. Falso. Las plantas también tienen reproducción sexual. 57. Organismos que crecen toda su vida. Letra C. Los árboles. 58. Característica de las depresiones corporales. Letra A. Nunca se inventan. Falso. Si se inventa por centrifugación. 59. De acuerdo a los niveles de organización. El primer nivel. Letra D. Nivel celular. Correcto. 59. Letra D. 60. En el músculo. Letra D. Tixotropía. 61. Acá. Atento. Fase dispersa. Es un sólido. Y la fase dispersante. Es un líquido. Letra E. Sol. 62. Un glóbulo rojo en un medio hipertónico. ¿Qué ocurre? Crenación. Recuerda que un medio hipertónico es mayor al 0,9% del cloruro de sodio. 63. La separación. Acá la palabra clave es separación y luego membrana. Diálisis. Letra C. 63. Como con la 64. No es una propiedad. Ya lo hemos visto. Letra E. Homosis. Anteriormente. 65. Resistencia interna. Esas dos palabras. Resistencia interna. Recuerda que es viscosidad. Letra E. 66. Transporte. Transporte y dice campo eléctrico. Al decir campo eléctrico, automáticamente tienes que marcar electroforesis. Eléctrico. Electroforesis. 67. Acá, a ver, a ver. Palabra clave. Atraído. En superficie. Atraídos en la superficie. Atraído. Adherido. Absorción. Letra B. 68. Los peces de agua dulce no penetran al mar. ¿Por qué? Letra B. Concentración de sales de santa. 69. El protoplasma celular de un solo animal. En un medio hipertónico. Resalte esa palabrita. Hipertónico. Letra B. Blasmolysis. 70. 70. 70. Refleja las ondas luminosas. Letra C. El efecto. Tindal. Y con eso terminamos la práctica number one. Y tú, a seguir repasando. Soy fan de este hombre. Ah. Aquí. Recuerda repasar con tus voluntarios. Y también con tus bancos de biología y de anatomía. Dale like. Un me gusta. Comparte y suscríbete. Y activa la campanita. Que tengas un excelente día. El mundo. El mundo. El mundo. De nosotros. Y invitamos a todo el mundo. Amor. And his opponent. Put your hands together for this amazing talent. The Ender Shock.